Será mejor que nos fusionemos Son Goku Muy bien Acabemos con él ahora ¿Qué? No puede ser Este es el Uta Angelicán Hola, soy Goku Los verdaderos Saiyajines dan like antes de ver el video Se suscriben y activan la campanita de notificaciones ¡Suscríbete al canal! Antes de la creación viene la destrucción Para ser sincero, yo tampoco estoy muy satisfecho Porque sigo esperando una verdadera pelea entre dioses Muy bien Ahora soy el más poderoso aquí Ni el Ultra Instinto ni el Ultra Ego podrán ganarme Ahora serve No puede ser Ahora verán lo que soy capaz de hacer ¡Vaya, vaya! Veo que han evolucionado Pero eso no garantizará que me van a ganar Si no lo tienes Este es mi Maxi poder Ni el mismísimo Gran Senosama Podrá derrotarme en esa transformación ¡Sí! ¡Yo! ¡I Libración! ¡Aaah!! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Cuidado, wegeta! ¡Maldito! ¡Ahora sí, mueren junto a este universo! ¡Maldito! ¡Brotón! ¡Después traí tus manos! ¿Ahora qué pasó? Se me acabaron las energías para seguir utilizando el Ultra Instinto. Con que te quedaste sin energía, Son Goku. Estás acabado. Será mejor que nos fusionemos, Son Goku. Muy bien. ¡Acabemos con él ahora! ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡Este es el Ultra Angelicán! Pensaba que esa transformación era imposible de obtener. ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Que no! ¡Maldito Bills! ¡Como pudiste dejarte vencer! Son Goku, ¿Qué haces aquí? No puedes estar en este lugar, o sufrirás las consecuencias! Con que planeas enfrentarme Advierto que no soy rival para ti Advierto que no soy rival para ti Pero creo que lo subestimé Ahora acabará con todo No, no eres nadie para imponer tu autoridad Esto no se va a quedar así, ¿oíste? La justicia no se servirá sola No, no, no No, 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 no Speaker 2 ¡Para que pese Supongo que ahora es mi rival responsabilidad. Caemos como moscas. Parece que me tocará entregar el mensaje. Tipos malos. No debemos resignarnos tan pronto. Así que entiende que el deber que tengo ahora es acabarte con mis propias manos. ¡Prepárate a morir! ¡Infeliz! ¿Con esto no me derrotarás? ¡Infeliz! No me gusta quedarme esperando. De todas las peleas que he tenido, él es el enemigo más poderoso que me ha tocado. ¡Me juro que no me daré por vencido! ¡Me juro que no me da Ni lo daré, que no te da. ¡Pero y este íoh! ¡ sl confidence! ¡ Nos han apacido de peynos! ¡ Nunca me para mucho! ¡ theories sonido. Es un honor luchar a su lado Tiempo de ganarnos nuestro lugar Te advierto que esta vez soy un poco más fuerte Creo que el saque no esta mal Tiempo de ganarnos nuestro lugar Tiempo de ganarnos nuestro lugar Tiempo de ganarnos nuestro lugar Entiende, tu nunca me podrás ganar ¿Quieres seguir peleando? Te recomiendo que mejor regreses a tu planeta mientras estas en ventaja Para mi suerte todavía tengo uno que otro has bajo la mano Claro, solo falta que yo te deje ganar Que tus golpes me están haciendo cosquillas en el cuerpo A ti te eliminaría gratis ¡Gracias! 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 No, Toad, no me agrada regresar aquí, tomen su merecido. Muy bien, prepárate. ¡No! 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 Me faltó alguien. ¿Alguien más? Se lo tenía bien merecido. ¡No! 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 ¡Victoria total! ¡Detengo! ¡Fuerte! ¡Explosivo de Dragón! Atraviesen sus filas. Abracen la muerte. No, no, no. Dejen.. ¡Selilf! Uaah haaaah! ¡ предыdominio! ¡Aplasten sus huesos! Los vivos desaparecerán. ¡Aplasten sus huesos! ¡Aplasten sus huesos! ¡Vegeta! ¡Hagamos el Sanso Ken! ¿Quieres hacer el Sanso Ken? ¡Ya vio! ¡Kakaruto! ¡Hagamos la fusión ahora! ¡Vamos a fusionarnos a Comunista! No te preocupes, nosotros no podemos perder. Además, pertenecemos a la familia guerrera de los Saiyajin de Geta. ¡Claro! ¡Hagamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Yo no soy ni Goku ni Vegeta. Yo soy el encargado de acabar contigo. ¡Felic! 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 Se aproxima en la sombra. La guerra es eterna. Adelante. Adelante. Mucho mejor, ahora corre la sangre y me siento listo. ¿Podrías golpearme de nuevo? Aún no me acostumo con lo completo a este cuerpo nuevo. Sus almas juegan, te las libero Estoy más allá de la muerte Llegó ahora, te mostraremos valiosas proyectas especiales Si quieres causar daño, solo observa y aprende ¿Qué sucede? ¿Por qué nadie se anima a pelear? ¿Qué sucede? ¿Señor Piccolo? ¿Señor Piccolo? Como ya me aburrido, os iré derrotando uno por uno ¿Qué dicen? ¡Señor Piccolo! ¡Señor Piccolo! ¡Señor Piccolo! ¡Señor Piccolo! Patrañas, no tienes la destreza suficiente para ganarme. 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 No hay nada más. ¡Desgraciados, Hayakin! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Abrazin! 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 Los vivos desaparecerán. Pensé que iba a transformarse en algo impresionante. ¡Nunca me detendré! ¡Aplástenlos a su paso! ¡Abrazin! No puedo creer lo que veo. ¿De verdad es el mismo Gohan? Estoy más allá de la muerte. ¡Abrúndネ! ¡Ramento... ¡Yes! ¡Suscríbete! 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 Menvenen! Y eso es todo amigos, espero que les haya gustado la animación, ahora si sin más dilaciones nos vamos directo a la sección de los saludos, y ya saben si quieren sus saludos tienen que dejarlo aquí abajo, en la cajita de comentarios, de esa manera todos podremos participar, todos muchachos, ahora si empezamos la sección de los saludos con Black Destructor de Almas, el cual nos dice, es un poco vado, ok, muchas gracias, vamonos con Luis Pérez, saludos especiales para Luis Pérez, en la cajita de comentarios, de esa manera todas sus teorías podrán participar, ahora si sin más dilaciones nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans, y ya saben muchachos, si quieren participar en esta sección, lo único que tienen que hacer es dejar su comentario con su teoría y su hipótesis sobre el video y la animación, aquí abajito en la cajita de comentarios, de esa manera todos podremos participar, todos muchachos, ahora si sin más dilaciones nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Antes de irnos con las hipótesis y avances, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la parte final de lo cubrido en el capítulo anterior, comencemos, y de esta forma, finalmente vemos muchachos, como el capítulo termina, con el gran Daruma enfrentando a los Aners, de esta forma lanzándoles bastantes ataques, sin embargo, estamos viendo como los Aners también contaban con un gran ejército y los superaban en número, aún así, el gran Daruma, él peleaba con todo lo que tenía, aunque no tenía brazos, igual seguía peleando, solamente con sus dientes, poco a poco estaban superándolo, sin embargo, en eso llega a Sahel y Sky, los cuales apoyan en la batalla, de esta forma acabando el capítulo, viendo como el gran Daruma en voz a una sonrisa, diciéndoles, Saners, no les permitiré que acaben conmigo, antes les haré conocer el infierno, y wow amigos, tremendo capitulazo, sin duda alguna me gustó, me encantó, como siempre, el gran Kenny luciéndose con sus grandes sagas, y ahora sí, sin más dilaciones, nos vamos directo a la hipótesis número 1. En la hipótesis número 1, ¿qué tenemos muchachos? Finalmente tenemos una gran devastación, muy posiblemente muchachos, en este capítulo que se viene, se venga la derrota definitiva del clan de los Aners, ok muchachos, esto es algo bastante relevante, debido a que finalmente este clan va a dejar de molestar a la familia del gran Daruma, sobre todo a Leviatán, ya que tanto el líder como sus allegados, de alguna forma u otra, quieren atrapar a Leviatán, y obviamente, el gran Daruma no lo va a permitir, él va a pelear con todo lo que tenga para defender a su amada, y eso es lo que está haciendo ahora, está peleando con todo lo que tiene, incluso con más allá de sus capacidades, ya que muchachos, hay ocasiones donde solamente está usando los dientes, de hecho creo que usa los dientes para decapitar un dios, debido a que los brazos ya le habían sido cercenados anteriormente, lo cual es algo bastante admirable, y bueno muchachos, por otro lado, también estamos viendo como Sky y Asael están apoyando en la batalla, los cuales van a servir de bastante soporte en la batalla, debido a que el gran Daruma podría usar ataques de alta potencia, mientras que Sky y Asael podrían defenderlos de los dioses que quieran interrumpirlo, yo creo muchachos que con esta estrategia, podrían hacer muchas cosas, ya sea de plano acabar con los dioses de la retaguardia, y finalmente infiltrarse al castillo, y de esta forma acabar con su líder, el cual aparentemente quería atrapar a Leviatán, y ok muchachos, esto ya va de la mano, con la hipótesis número 2, la cual sería la llegada de Rake, ok muchachos, finalmente nos han explicado en este capítulo, que el Rake que había enfrentado al gran Daruma en el pasado, solamente era un clon, era un clon de Rake, es por eso que era más débil, sin embargo, el Rake original sigue siendo bastante fuerte, y muy por si solo para hacerse más fuerte, y de esta forma la Trifusión obviamente también sea más poderosa, verdad? Ok muchachos, estas son todas las hipótesis de los tres últimos videos, también enviamos saludos a todos muchachos, a todos, a toditos, y ahora si, sin más dilaciones, yo me despido, ya saben, denle like, suscríbanse, y activen la campanita, para seguir traiendo más contenido de este tipo, y sin más dilaciones, desde aquí, Vegito25 les envía un fuerte abrazo a la distancia, para todos ustedes y adiós, los quiero, bye. ¡Gracias!